Que tristeza me da al volver a Madrid A las calles que un día nos vieron pasar Ver que todo está igual, ver que nada cambió Ver que falta el calor que le dimos los dos Y el flamenco lugar que abrigó nuestro amor Con su tímida luz hoy parece llorar Y un gitano violín no deja de tocar La canción que un día me hiciera soñar Y el rebelde dolor que quisiera olvidar Al volver a Madrid hoy me hace llorar La canción que un día me hiciera soñar En un viejo mesón murió nuestro amor Con un beso ligero todo terminó Y dejé tu país tratando de olvidar Los lugares tan nuestros bañados de sol Y al volver a Madrid no hay más que dolor Todo lleva tu nombre y tú ya no estás Solo siento tu voz pronunciando un adiós Por las calles angostras en mi soledad Y el rebelde dolor que quisiera olvidar Al volver a Madrid hoy me hace llorar La 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 La, 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 la